Buenas tardes, Fabián, soy Bruna, de la Asociación Brasileira de Dosimetristas, entonces nos convidamos hoy a Fabián para dar una aula para nosotros este mes, entonces voy a pedir para el Fabián se presentar, hablar un poco sobre el trabajo de él, sobre la función de él, y en seguida él puede iniciar la aula. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, soy Fabián Muñoz, soy dosimetrista en el Instituto Zunino, Maricurí, Córdoba, Argentina, y me desempeño en la tarea hace ya 14 años. Empecé obviamente mi tarea en la radioterapia como licenciado en máquina, haciendo tratamientos, y después con una especialización, un curso avalado acá por la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que regula este tipo de actividades, pude obtener la habilitación como dosimetrista. Ah, ok. Bien, voy a comenzar. Perfecto, y ahora les voy a presentar, les voy a hablar acerca de la planificación mama con técnica BIMAT. Bueno, en modo de introducción, vamos a decir que la radioterapia ha ocupado durante mucho tiempo un lugar muy importante en el manejo integral del cáncer de mama. Se empleó de hace muchos años para el control local de la enfermedad, y las mejoras tecnológicas que se lograron en los últimos 20 a 30 años, han hecho posible optimizar estos resultados de control local, y han conseguido aumentar la sobrevida global. Obviamente, por supuesto, como todos los tratamientos, ha tenido una evolución muy importante a través de los años. Por ejemplo, ahí lo que vemos en la primera imagen, hace unos 30 años atrás, se utilizaba un simulador con radioscopía para determinar las incidencias, y se tomaban contornos de manera manual para realizar luego los cálculos. Luego, ya con la introducción de la tomografía en la simulación, se comenzaron a realizar las simulaciones virtuales con tomografía, y los cálculos de los planes en modo 3D, donde se utilizaban campos tangenciales, sí, con cuñas, combinados también con haces de electrones, y en el caso de que fuera necesario, también se podían hacer uso de los colimadores asimétricos. También luego, con la introducción del MLC en las planificaciones, en los equipos, se comenzaron a utilizar también las fluencias de dosis, donde permitían modular esa fluencia en las zonas donde están los órganos de riesgo, así proteger y bajar la dosis en los mismos, y también con estos colimadores multiláminas, se utilizaba la técnica fill-in-fill, donde a través de esto se podía modelar la distribución de la dosis, y se dejó de utilizar la cuña. Y también se utilizó la IMRT, en este caso para las planificaciones en las anatomías complejas. Y lo último en la evolución del cáncer de mama, en los tratamientos de cáncer de mama, en radioterapia de mama, es la radioterapia volumétrica. Esta radioterapia volumétrica se comenzó a utilizar acá en nuestra institución, en el Instituto Zunino, desde 2017. Consta de una planificación inversa con un modo RapidArc o VIMAT, VIMAT que es radioterapia volumétrica, arcoterapia volumétrica, perdón, modulada. Bueno, para realizar, por supuesto, los tratamientos, hay que hacer una simulación del paciente, y esto lleva a un posicionamiento. Desde siempre se prestó mucha atención en lo que fue la inmovilización para los tratamientos de mama. En un principio se utilizaba un plano inclinado, como podemos ver acá en la imagen, donde se colocaba a la paciente en este plano inclinado, y había unos soportes para... Disculpas. Ahí está, porque la imagen me estaba tapando. para posicionar, bueno, la cabeza de la paciente, el brazo que iba elevado hacia arriba de la cabeza, y como vemos, había un cierto espacio entre lo que era el plano de apoyo de la paciente y el plano de apoyo del equipo, que luego, en el momento de realizar estos tratamientos de arcoterapia, este espacio que ocupa podía traer o acarrear problemas de espacio y poder también colisionar el equipo al ir girando. Y, por supuesto, siempre se prestó mucha atención en lo que era la alineación y la rotación de la paciente. Por eso, en la actualidad, con estos tratamientos, lo que se utiliza es la paciente en decúbito dorsal, pero ya directamente sobre el plano del equipo. Se utiliza un plano, que nosotros le decimos con alas, que es donde tiene un soporte en manubrio para que la paciente se sujete desde ahí. Este soporte es regulable tanto en altura como en extensión. Hay un soporte para la posición de la cabeza, y estos soportes laterales donde el paciente puede relajar los brazos y así lograr una posición un poco más cómoda. Y, bueno, un almadón para ponerle también debajo de las rodillas. Hay que tener en cuenta siempre que hay que instruir a la paciente en el modo de la respiración. Obviamente, siempre va a haber un movimiento respiratorio, pero es necesario que ese movimiento se pueda disminuir. Por lo tanto, siempre hay que indicarle a la paciente que respire de manera suave, tranquila, sin hacer inspiraciones profundas. También hay que tener en cuenta la alineación y la rotación. Por supuesto, para eso se hacen unas marcas en la piel de la paciente en el momento de la simulación, que consisten en una cruz en la zona anterior que se va a prolongar hacia la zona del abdomen en modo longitudinal, y también otras cruces que se van a hacer en la parte lateral de la paciente, que también se van a extender hacia el abdomen, y con esta extensión de las marcas laterales vamos a poder controlar la rotación de la paciente y con la extensión de estas marcas anteriores vamos a poder controlar la alineación de la paciente. Estas marcas van a coincidir con el cero de nuestra tomografía y es a partir de ahí donde luego en el momento del tratamiento vamos a calcular los desplazamientos hacia el ISO de tratamiento propiamente dicho. Existen otros tratamientos especiales en la radioterapia de mama como son la APBI y la SVRT de mama, que ya las vamos a mencionar más adelante, donde necesitan por ahí un poco más de precisión todavía en la posición por lo cual aparecen la bolsa de vacío en el caso de la APBI y un plano de contención para esta bolsa de vacío, y también para las SVRT, si bien seguimos usando este plano llamado con alas, también se utiliza la bolsa de vacío, y cabe aclarar que tanto este plano para el tratamiento de mama SVRT o de mama RAPIDARC, y el plano este de contención de madera que se utiliza en las APBI permite indexar la posición a la mesa del equipo. Una vez realizada, perdón, la tomografía se realiza con cortes de 2,5 milímetros, con un límite superior en la mandíbula y un límite inferior donde finaliza el hígado, se realiza, como dijimos, el isocentro de referencia, que va a ser el cero de nuestra tomografía, y se utilizan marcadores teflonados, esto es para marcar tanto ese isocentro como también el volumen mamario y alguna otra marca que el médico necesite tener y que le ayude al momento de realizar los dibujos. Se pueden colocar también fiduciales metálicos en la piel de la paciente que luego van a ser utilizados en el tratamiento como IGRT, y también se pueden realizar, para el caso de la mama izquierda, tomografía en inspiración profunda. Esto es, en nuestra institución se realizan, por el tipo de tomógrafo con el que se cuenta, es una adquisición de aproximadamente unos 20 segundos, pero lo que se recomienda es que no sea mayor a 30 segundos, que es un tiempo en que la paciente puede mantener la respiración, puede mantenerse en inspiración y sin realizar movimientos. Una vez que se realizó la tomografía, por supuesto se van a exportar las imágenes hacia el planificador. Y acá es una muestra, una comparación entre una tomografía en respiración libre y una tomografía en inspiración máxima, donde podemos ver la diferencia del volumen del pulmón y cómo la silueta cardíaca se aleja de la región de tratamiento. Entonces con ese aumento del volumen en el pulmón, lo que se hace es poder disminuir el porcentaje de irradiación de ese órgano, y con el alejamiento de la región cardíaca de la zona a tratar, por supuesto también bajamos la dosis en el corazón. Bueno, una vez que tenemos ya la tomografía en el planificador, lo que se debe hacer es realizar los dibujos. Los dibujos por lo general los puede realizar el médico, pero también hay instituciones donde los realiza el dosimetrista, que tenemos el conocimiento necesario para realizarlo de acuerdo a nuestra preparación académica, y también por supuesto se brinda como una capacitación por parte del médico radioencólogo para poder realizar este tipo de volúmenes. Acá tenemos un ejemplo de lo que es los volúmenes para un tratamiento de mama y los volúmenes para un tratamiento de mama más regiones ganglionales. Una vez realizados los volúmenes, tenemos que realizar, obviamente ya pasa la tomografía para realizar el tratamiento, para realizar el plan, y ahí es donde tenemos que tener siempre los protocolos establecidos. Acá un ejemplo de los protocolos que se utilizan en nuestra institución, hay un protocolo para 16 fracciones y otro para 20 fracciones, que bueno, eso evalúa el médico de acuerdo a las características del paciente, cuál de los dos es el más adecuado, pero es tanto para volumen mamario como para volumen mamario con regiones ganglionales. Al comenzar a realizar el plan, lo primero que vamos a hacer son los PTBs. Los PTBs son la extensión de todos los CTBs de 5 milímetros, y luego vamos a generar los PTBs no overlaping o no superpuestos. Esto es, agrupar todos los PTBs de acuerdo a su nivel de dosis, y sustraerle los de mayor dosis de manera que no estén superpuestos y no nos produzcan ningún problema en el momento de la prescripción y la optimización del plan. Y luego de eso vamos a generar un llamado PTB total, que va a ser la suma de todos estos PTBs, que eso lo que nos va a permitir es indicarle al equipo la apertura, digamos, de colimador para cubrir todo el volumen que necesitamos tratar. Luego lo que vamos a hacer es, a esta tomografía en la que hicimos nuestros PTBs y nuestro PTB no overlaping y PTB total, la vamos a renombrar como CT original tanto a la tomografía como a nuestro conjunto de estructuras. Ya vemos por qué. Luego vamos a duplicar esta tomografía y este grupo de estructuras que acabamos de hacer y las vamos a renombrar como CT modificada, tanto a la tomografía como al grupo de estructuras. En esta CT modificada vamos a realizar otros volúmenes denominados de planificación. Esos volúmenes son el volumen superficie, que se obtiene a partir de una extensión del volumen mamario de unos 12 milímetros, y a esa extensión le vamos a extraer el contorno externo de manera que queda aparentemente como se ve ahí en la imagen, como si fuera un bolus. Pero es una imagen, digamos, una estructura creada por nosotros. Le vamos a asignar el número CT de cero y le vamos a sumar ahora, la vamos a sumar al contorno externo para que el planificador la tenga en cuenta en el momento de la optimización. Otro de los volúmenes de planificación es el volumen llamado anillo. Este volumen lo hacemos como una extensión del PTB total, que era la suma de todos los PTBs que teníamos en nuestros órganos blancos, y lo que vamos a hacer es intersectarla con el contorno externo de manera que nos quede toda una estructura hacia adentro del volumen del contorno externo, y a su vez la vamos a alejar de un centímetro de nuestro PTB total. Esta es una estructura que es necesaria porque como ahora lo que estamos haciendo es realizar un tratamiento en arco, la irradiación se hace desde todas direcciones, distinto a lo que se hacía con un tangencial, que los tangenciales tenían como un direccionamiento del AS, y no eran necesarias estas estructuras para proteger tanto corazón como pulmón. Bueno, en este caso es necesario contar con este tipo de estructuras. Una vez que terminamos con estos volúmenes de planificación, volvemos al ACT original, se acuerdan que habíamos dejado, y lo que vamos a hacer ahí es retraer todos los volúmenes 5 milímetros desde el contorno externo, esto es para tener en cuenta la región de Bildab. Pero toda esta creación de PTBs y de volúmenes que acabamos de hacer de manera manual, digamos, se pueden automatizar. Esto es, con una herramienta con la que cuenta el planificador Eclipse, que se llama Eclipse Script. Esto es, se deben identificar las secuencias de acciones que un usuario realiza para realizar algún plan de manera repetitiva, y crear instrucciones en el lenguaje de programación para que, digamos, el script sea capaz de realizar todas estas acciones de manera automática. De esa manera, al aplicar el script a los primeros volúmenes, que son los CTBs, que obviamente eso sí hay que dibujarlos de manera manual, se generan todo el resto de, tanto de PTBs como de volúmenes de planificación y las tomografías modificadas, o sea, se duplica la serie de imágenes y también el conjunto de estructuras. Para esto es muy importante establecer en la institución un protocolo de nombres de estructuras. Esto es, que todos los que dibujen estructuras les pongan el mismo nombre, porque el script necesita un punto de partida a partir del cual crear esos volúmenes. Entonces, si algunos dibujan de alguna manera, nombran de alguna manera y otras personas nombran de otras, no se puede aplicar el script. Existe para esto un reporte del APM, que es el TG263, donde establece algunas recomendaciones sobre la estandarización de las nomenclaturas en radioterapia. Lo que logramos con la utilización del Eclipse script es reducir los tiempos de generación de los PTBs y también de los volúmenes de planificación. Y así pasamos de 20 minutos, un poco más, un poco menos, que se demora de manera manual, de acuerdo a la experiencia con la que cuente el operador, a solamente algunos segundos. Y esto también va a minimizar los errores de operador dependiente, por supuesto. Sí es muy importante que una vez terminado la ejecución del script, se verifique la creación de los volúmenes, el resultado de este script por parte del físico o simetrista que vaya a realizar el plan de tratamiento. Luego vamos a insertar un nuevo plan en la CT modificada, se acuerdan que teníamos una CT modificada y una CT original. Vamos a realizar la inserción del plan en esta CT modificada, que es la que tiene nuestros volúmenes de planificación, se acuerdan anillo y superficie, y vamos a nombrar este plan como plan inicio. Un ejemplo. Y se van a insertar los campos en modalidad arco. En nuestra institución utilizamos para la mama simple, para un volumen mamario con SIP, dos arcos, y para una mama completa, que es el volumen mamario más las regiones ganglionares, cuatro arcos. Luego vamos a ir a realizar la optimización, para esto se puede utilizar una planilla de restricciones, donde ya se encuentren, digamos, expresados estos valores, así no se deben ingresar cada vez, y inicialmente nos vamos a concentrar en lograr la cobertura de los PTBs, y la restricción de las dosis máximas, y una vez que se alcanzan esos objetivos, recién comenzar a darle prioridad a los órganos de riesgo. Una vez que se obtuve el resultado esperado en la optimización, vamos a volver a nuestra parte de planificación, vamos a copiar este plan inicio que acabamos de obtener a partir de nuestra CT modificada, y lo vamos a insertar en nuestra CT original. Y ahí vamos a realizar recién el cálculo de la dosis, y bueno, por supuesto, la verificación de la distribución, y el análisis de los PTBs. Si esos resultados están de acuerdo a lo esperado, por supuesto el plan pasa ya a que sea aceptado por parte del médico. Y si no, bueno, se vuelve otra vez a realizar una nueva optimización, y así hasta lograr el resultado que se desee. Hay casos en que la extensión del volumen es mayor a la apertura de los colimadores del equipo, y en ese caso se puede realizar un plan llamado de múltiples isocentros. Esto es, realizar dos isocentros para un mismo tratamiento, donde vamos a mantener idénticas las coordenadas X y Y, y vamos a variar solamente la coordenada Z, y de esa manera cubrir toda la extensión del volumen. Después, el procedimiento de optimización y cálculo del plan van a ser iguales a los de un plan de isocentro único. Pero todo esto que hicimos, que fue agregar los campos de tratamiento, poner las prescripciones para los PTBs, para los órganos de riesgo, etc., también se pueden establecer en lo que se llama un protocolo clínico. En este protocolo clínico están establecidos los objetivos del plan, la técnica de tratamiento, los haces de tratamiento, las imágenes de CITAP, los objetivos de optimización, objetivos de PTB, etc., restricción de tejidos sanos. Esto también nos permite, a medida que uno va realizando la optimización, poder ir evaluando, de acuerdo a un indicador al estilo tipo semáforo, si estamos o no cumpliendo con los objetivos para esos órganos de riesgo. Y luego, una vez que calculamos este plan, también podemos realizar una evaluación de manera automática, también con un indicador así como semáforo, donde nos dicen si realmente hemos alcanzado los objetivos del plan, tanto para órganos de riesgo como para los órganos blancos. Y otra de las herramientas con las que cuenta también el planificador Eclipse de Variant es el llamado Rapid Plan. Rapid Plan es un sistema llamado KBP, que es planificación basada en el conocimiento, que utiliza información anatómica y dosimétrica de otros planes existentes para, a partir de ahí, estimar dosis a nuevos planes. Y así, para un nuevo plan, el modelo va a estimar histogramas, dosis, volumen, y va a generar objetivos para los órganos de riesgo. Para crear estos modelos, se deben seleccionar varios planes del modelo que se quiera crear, en nuestro caso, para los planes de MAMA. Se seleccionaron 50 planes para cada uno de esos protocolos que les mostré al inicio, que tienen que tener ciertas características, como igual número de estructuras, uniformidad en nombres, etc. Se cargan esos datos al sistema, y de allí se inicia un proceso que se llama distracción de información. Es algo un poquito más complejo, acá lo explico para que se entienda, no es el objetivo de la charla, pero para que se entienda el uso de la herramienta, y demás acciones necesarias para poner en marcha nuestro protocolo RAPI Plan. Con el uso de estos modelos de RAPI Plan, vamos a lograr mejorar la calidad de los planes, reducir los tiempos de planificación, y aumentar la homogeneidad de los resultados entre los diferentes planes, de manera que ya no sean tan operador dependientes, digamos. Porque si no es como que un plan hecho por algún operador muy experto, se puede decir que por lo general va a estar mejor que uno realizado por otro operador con menos experiencia. Y bueno, lo que logramos con esto es uniformar un poco los resultados. Y habíamos hablado de los tratamientos especiales. Bueno, uno de esos tratamientos es la APBI, o irradiación parcial acelerada de mama. Acá lo que se busca en este tipo de tratamientos es dar una dosis tumoricida en un corto tiempo, exactamente en el sitio donde se encontraba el tumor. Y aquí ya se pasa de un concepto de irradiar un volumen mamario total a irradiar un volumen mamario parcial. Esto no es para todos los pacientes, las pacientes es para un cierto grupo, que tienen ciertas características como tumores pequeños, riesgo de residiva local, pronóstico favorable, etcétera, que obviamente lo evalúa el médico al momento de decidir la conducta terapéutica de la paciente. Los volúmenes que se van a realizar van a ser un GTB en el lecho tumoral, que se lo hacen a partir de unos clips que el cirujano deja en el momento de la cirugía en el lecho tumoral. De ese CTB se hace una expansión para realizar un GTB, y de ese GTB se hace otra expansión para generar un PTB. Y luego se puede generar un llamado PTB eval, que es si este PTB excede los límites del contorno externo, obviamente se lo retrae 100 milímetros, por lo que habíamos hablado hace un rato, la región debildad. Por supuesto también hay que tener establecido el protocolo de dosis, en el caso de las APBI son planes de 5 fracciones, con una dosis total de 30 grays, 6 grays por día, y se realizan en días consecutivos, o sea, de lunes a viernes. La paciente empieza el tratamiento el lunes y finaliza la semana con el tratamiento terminado. Y acá vemos un ejemplo de un arreglo de campos para este tipo de tratamientos, son cuatro arcos, de los cuales dos son no coplanares, en tres ángulos de mesa, mesa cero, 30 grados y 330, y ahí podemos ver el ejemplo del volumen derecho, donde tenemos en mesa cero, con dos gantes, con una incursión desde 60 a 181 grados, en el de mesa 30, y en mesa 330, con una incursión de 60 grados cada una. Y así también se puede utilizar el protocolo clínico para poder evaluar el plan con este sistema que les había mostrado como semáforo para evaluar el alcance de los objetivos de nuestro plan, tanto para los órganos de riesgo como para los órganos blancos. Y otro de los tratamientos especiales es la SBRT de mama. Esta SBRT de mama es la irradiación ya del volumen mamario total, también en cinco fracciones. Y esto surgió de la búsqueda de lograr un esquema corto de tratamiento en cinco fracciones, que tuviera iguales resultados que un esquema estándar. Esto se buscó debido a la influencia de factores externos que afectan el cumplimiento de tratamiento en las pacientes añosas, como apoyo familiar, distancias, etc. Y es para ciertos grupos de pacientes que también, por supuesto, el médico va a seleccionar de acuerdo a su criterio. Bueno, estos son los volúmenes que se utilizan en este tipo de tratamiento, que es un volumen de CTB de la mama y un volumen de CTB de SIP. No siempre se llevan SIP, y luego se realizan los PTBs para cada uno de los volúmenes y los PTBs no superpuestos. El esquema de tratamiento también son cinco fracciones, como dijimos, de lunes a viernes, pero en este caso ya es para la mama total, el volumen mamario total. Son 26 grays, y en el caso de que lleven SIP, 29,35 grays para el SIP. También, cinco días consecutivos, el tratamiento se realiza en una semana. Acá vemos el ejemplo de un arreglo de campos para un volumen derecho también, donde acá volvemos a utilizar la CT original y la CT modificada, como habíamos mostrado primeramente. Y acá en el ejemplo tenemos tres arcos, se utilizan por lo general tres arcos, y vamos a realizar una optimización en la CT modificada y el cálculo después en la CT original. Bueno, estos tratamientos, tanto el que mostré primero de las mamas ISIP, mamas regiones ganglionares, la APBI y la SRT, son planes que tienen una cierta complejidad si los comparamos con los planes de campos tangenciales. Por eso es que necesitan un control de calidad ya más estricto. El protocolo de nuestra institución es un cálculo y se utiliza un cálculo independiente, donde se va a comparar la dosis calculada en un punto en el planificador y la calculada en un punto en este programa, con una tolerancia del 5% y un límite de acción del 10%. También se realiza dosimetría portal, con un límite de tolerancia del 95% para el índice gamma y un límite de acción del 90%. Y otro método alternativo, que en nuestro caso es el Fantoma Delta IV, que se usa en el caso de no poder contar con alguno de los otros métodos. Para el caso del cálculo independiente, como dije, lo que se realiza es un plan de verificación donde vamos a tener un punto que va a ser comparado luego la dosis que calculó el planificador con la dosis que calcula el programa y si estamos dentro de nuestros valores de aceptación, se dice que el control de calidad en este modo está correcto. El otro método es el de dosimetría portal, también se crea un plan de verificación en dosimetría portal en el planificador, luego este plan se irradia en el equipo, nuestra institución está a cargo de la irradiación de los licenciados de máquina y luego se realiza el análisis de la imagen medida y la imagen calculada y también si estamos dentro de nuestros límites de aceptación, el plan de verificación está correcto. Luego la medición de la distribución absoluta de la dosis como dije es un método alternativo en el caso de no contar con alguno de los otros pero lo que se realiza es un plan de verificación en este fantoma delta 4 que se calcula en el planificador luego se exporta hacia el interfaz del delta 4 y se irradia en el equipo y lo que vamos a comparar es la dosis medida y la dosis calculada en el planificador y también si estamos por supuesto dentro de nuestros límites de tolerancia el plan está correcto el control de calidad está correcto bueno una vez habiendo hecho el control de calidad de los tratamientos y habiendo el médico aceptado por supuesto el plan vamos a pasar a realizar el tratamiento para el tratamiento vamos a posicionar a la paciente sobre la camilla del equipo en esas marcas que hicimos en el tomógrafo se acuerdan las cruces la cruz anterior las cruces laterales y las extensiones hacia el abdomen teniendo en cuenta la rotación y la alineación y vamos a hacer los desplazamientos a partir de ahí hacia nuestro ISO de tratamiento luego vamos a obtener imágenes estas imágenes pueden ser con exact track o en modalidad portal y vamos a realizar allí fusiones tanto con nuestros fiduciales pero también con las referencias óseas de la zona para poder ubicar correctamente el ISO centro de tratamiento una vez que estamos de acuerdo con la ubicación del ISO centro de tratamiento se van a realizar las marcas definitivas ya de nuestro ISO de tratamiento en la piel del paciente y se comienza con el tratamiento los tiempos de tratamiento son más o menos para una mama con SIP de unos 3 minutos 50 en el novalis TX y para mama con regiones ganglionares unos 4 minutos 40 aproximadamente también en novalis TX en trubim estos tiempos disminuyen un poco porque el trubim tiene una función que permite hacer una autosecuencia de los campos entonces se ahorra el tiempo de configurar cada uno de los campos por separado bueno habíamos hablado también de los tratamientos con inspiración profunda tratamientos de gating bueno para tratar este tipo de planes lo que vamos a hacer es colocar sobre la superficie de la paciente un dispositivo que va a permitirnos detectar el patrón respiratorio de la paciente y a partir de ahí lo que vamos a hacer es determinar una ventana gating en inspiración máxima esto es inspirando a la paciente en inspiración máxima se determina una ventana que se llama gating del 20% donde mientras la paciente esté con su curva respiratoria en esta ventana gating el tratamiento la irradiación se puede realizar y si la paciente como vemos acá sale de esa ventana gating el tratamiento deja de realizarse y tampoco por supuesto se pueden realizar las imágenes vamos a obtener las imágenes de verificación también en modo gatillado o gating y una vez ubicado por supuesto el isocentro de tratamiento comenzamos con el tratamiento y otra de las imágenes que pueden realizarse de ser necesarios es un convincity también en máxima inspiración 4D no es lo habitual es solamente en el caso de que se llegue a necesitar y acá vemos un ejemplo también de la fusión de la tomografía y del convincity basado en los clips en este caso de una PBI que es el caso del EGE y bueno y una vez aceptada la fusión se comienza ya el tratamiento de la paciente bueno y eso es todo y a modo de conclusión vamos a decir que el cáncer de mama es uno de los de mayor incidencia por eso es muy importante realizar acciones que nos permitan optimizar los tiempos BIMAT posibilita un tratamiento rápido con una adecuada distribución y diferenciación de las dosis en el tratamiento de mama y el uso de herramientas como el script protocolo clínico rapid plan nos ayudan a optimizar esos tiempos y mejorar y homogeneizar los resultados es muy importante por supuesto para realizar todo este tipo de modificaciones en los tratamientos contar con la tecnología necesaria y por supuesto la capacitación del recurso humano bueno eso es todo muchas gracias y aprovecho para invitarlos para nuestro quinto webinar internacional que va a ser realizado el 17 de noviembre donde bueno realizamos acá los dosimetristas de la institución pero bueno siempre invitamos algunos dosimetristas de otros lugares en el caso del próximo vamos a contar con la participación de la dosimetrista Camil Joana Casagrande creo que en ABD la deben conocer y por parte de esta el licenciado Franco Barolo que va a hablar sobre sererte de próstata y Camil va a hablar sobre consideraciones para radioterapia en pacientes con dispositivos cardíacos implantados bueno eso es todo muchas gracias primero todos los dosimetristas de la zona esta técnica en Brasil ¿cuáles son las ventajas de utilizar modelos de planejamiento como Rápido de Plan por ejemplo? lo que logramos con eso es poder acelerar los tiempos o sea realizar lo que es los órganos de los PTB las estructuras de planificación y lo que es los valores de optimización en los planes y los resultados en sí que sean primero más más rápido y después que sean también más homogéneos los resultados entre los diferentes operadores sin ya que sean resultados muy operador dependientes digamos como decía hace un rato por ahí se espera que alguien muy experimentado lo haga mucho más rápido y por supuesto con unos resultados más favorables que una persona que no sea tan experimentada pero bueno con esto lo que se hace es poder homogeneizar esos resultados y que no haya tanta diferencia bien interesante ayuda mucho en el día a día es una herramienta muy... a gente ya sabe también que hay algunos centros aquí que ya utilizan rápido plan y está dando un resultado bien bacana para el día a día y otimiza bastante el tiempo ¿cuáles son las validaciones que usted hace para utilizar los scripts en Eclipse? Lo que necesitamos es uniformar digamos así o normalizar la denominación de las estructuras o sea todos los que dibujan las estructuras deben ponerles el mismo nombre porque digamos si bien el script va a realizar los PTBs los volúmenes de planificación de manera automática necesita un punto de partida o algo de decir bueno a este órgano le tengo que llamar PTB tanto o lo tengo que expandir tanto para crear mi PTB entonces necesita un punto de partida que son los órganos dibujados por el médico y esos deben estar escritos siempre en un mismo modo por todos los que realizan dibujos para poder utilizar la herramienta si no obviamente no se puede es imposible implementarlo tiene que tener una padronización entonces todo el mundo habla la misma lengua para el sistema conseguir entender que es lo que necesita avaliar si exacto exacto entonces serían estas preguntas agradezco más una vez Fabián muchas gracias por disponibilizar el tiempo para dar esta aula para nosotros aquí agradezco en nombre de todos los metristas y quien sabe en un futuro próximo a gente no podamos fechar con más alguna aula sobre algún otro tema por supuesto muchas gracias les agradezco yo por la invitación y bueno sí por supuesto a disposición para cualquier otro tema y en otra oportunidad de la invitación Gracias.